Viene Central de ganarle 2 a 1 a Albion, juega con Racing la próxima fecha, Atena jugará con Albion Viene de ganarle en el resultado tal vez que llamó mucho más la atención en esta pasada fecha Fue el 2 a 0 de Atena sobre Defensor, impactó en todo, mirando la tabla además, jugando para Figueroa Le tiene Central Español, en tres cuartos de cancha se muestra para jugar con él Olavarría Olavarría tocará para Miranda, Olavarría que la perdió, la va recuperando Catriel, jugó para Braille Gol de Atenas, el tanque, el hombre de las varillas, apareció de Argentina la habilitación de Matías Brito La subida, la pelota robada, allí escalaron por el medio metiéndose en un callejón que habitualmente es difícil Pero, no tuvieron demasiados obstáculos, tuya y mía y la pelota a la izquierda y abajo Imposible para Fuentes y Atenas a los 21, grita el primero Apareció Catriel de Apecido Sánchez, Atenas 1, Central Español 0 Gustavo Rodríguez relata, vos lo escuchás Y bueno, un gol en definitiva 50 y 50 de Catriel y Matías Brito, que fue el generador de la jugada Notable Matías, robó una pelota en tres cuartos de terreno Un poco lo que hablábamos en lo previo, es el que está para convertir, pero también el que genera Recupera una pelota notable, se la saca el jugador de Central Lo habilita a Catriel Sánchez el 32, que con un remate corto, suave Contra el caño izquierdo del arco defendido por Fuentes Pone el tanto de apertura, está ganando Atenas Gol de Catriel, pero con mérito de gritos Esto es Fútbol 57 en Radio San Carlos AM 1510 y RadiosanCarlos.uy Reiteramos que Atenas juega el próximo jueves a las 12 y cuarto del mediodía Tiro libre que va a jugar Atenas Vendrá el Indio Fernández sobre el costado derecho Tres cuartos de cancha Mucho más contra la banda de Carla Dicefalche Que más al medio como lo había ubicado El número 14 que ingresó en el segundo tiempo Se fueron Catriel Sánchez, Ibran y Aracosta Durísima entrada tuvo El delantero de Atenas se fue lesionado Le va pegando el Indio Fernández, arriba el cabezazo Gol de Viera Gol Gonzalo Viera Apareció en las alturas Recorrió toda la noche esa pelota buscando la cabeza El parietal zurdo de Viera y Viera La incrusta abajo contra la izquierda del guardameta Sebastián Fuentes y Atenas a los 21 y medio de pelota quieta Un gran recurso y por arriba Pon el segundo Viera y la tranquilidad Dos a cero, gana Atenas Gustavo Rodríguez relata Vos lo escuchás Estábamos esperando en algún momento el cabezazo de Viera Y llegó en el sexto partido Le movió muy bien el zaguero en el área Es buen cabeceador Muy buen centro metido Por Nicolás Fernández, por el Indio Y un cabezazo notable de Viera Que se metió contra el cambio izquierdo del arco de Sebastián Fuentes Ahora sí comienza a definir Atenas Es el segundo de la Zungrana Es el primero de Viera en esta temporada Esto es Fútbol 57 en Radio San Carlos AM1510 y radiosancarlos.uy Devuelve Freitas una pelota que va sobre campo de central Desahoga su campo con un largo pelotazo para Roscoff Roscoff que juega para Gallego Lucha por ese a Gallego La pierde ahora También intentaba por aquel sector Ayrton Sánchez El largo pelotazo para Cafú Lo liquida Cafú Está ¡Gol! Golazo de Atenas en el final Para cerrar, para lacrar, para sellar Lo que es una noche extraordinaria Aparece el tercero Del pie zurdo La acarició El futbolista Rafael Martínez Cafú Jr. Aparece marcando su primer gol en primera Un destello Una luz fugaz Apareció en el charrúa Y el pibe y la sabia nueva Aparece para brotar en Atenas Y poner entonces el gol El tercero El tercero Atenas 3 Entra el español 0 Gustavo Rodríguez relata Vos lo escuchás Ya había estado cerca Atenas del tercero En dos o tres oportunidades Y más que merecido Para Cafú fundamentalmente Este chico El hijo de un gran amigo De un tipo notable Como fue Cafú Martínez Y apareció Después de un pase largo Perfectamente habilitado Le ganó el zaguero Y definió notable Ante la salida de Fuentes Para poner el tercero Va a golear Atenas Esta noche A central Y se posiciona mucho mejor En la tabla ahora Esto es Fútbol 57 En Radio San Carlos AM 1510 Y Radiosancarlos.uy Gracias por ver el video